La polémica por el nombramiento de jóvenes de las marchas que estaban presos como voceros de paz sigue ocupando el espacio político de los partidos en el Congreso, mientras la oposición insiste en que las facultades otorgadas por el presidente son inconstitucionales. El partido gubernamental cree que será la gran oportunidad para dar un salto social hacia la reconciliación. Tras la orden del presidente Petro de designar como gestores de paz a los primeros siete jóvenes privados de libertad y cuyos procesos se han abierto por haber participado en las protestas nacionales, distintos sectores dieron su opinión sobre la afectación o no del ordenamiento constitucional y jurídico debido a las facultades presidenciales que se aprobaron en la denominada ley de paz total, antes ley de orden público. La polarización política se ha sentido mucho más en este debate debido a los diferentes enfoques de la izquierda que apoya al gobierno y la derecha en la oposición. Hay que esperar qué pruebas hay, la imputación de cargos y si son condenados o no. Interferir en esos procesos es inconstitucional. Personas que hayan sido detenidas en el marco de la protesta social y los jueces de garantía definirán si conceden esa solicitud del gobierno. Según algunos voceros de la oposición, el hecho de que la anterior ley de orden público les hubiera permitido a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos la discrecionalidad de extraer personas de la cárcel para que ejercieran como garantes de paz en procesos en curso no da pie a lo que está ejecutando ahora el presidente Petro, puesto que los voceros de los anteriores gobiernos eran integrantes de grupos alzados en armas y los jóvenes de las primeras líneas no son grupos organizados ni guerrilleros. Hay que recordar que el gobierno de Gustavo Petro está utilizando indebidamente las facultades de la ley, porque sacó con base en esa ley las facultades para liberar a la primera línea. Ante los equívocos presentados por los anuncios del gobierno nacional y sus diversas interpretaciones políticas, el ministro de Justicia Néstor Osuna aclaró que los siete jóvenes que ya fueron seleccionados como gestores de paz no hacen parte del grupo de su misma generación, al cual el Ejecutivo le anunció un programa especial de subsidios de un millón de pesos mensuales. Estos voceros no tienen remuneración del Estado, es cierto que al asignarles algunas tareas se les pagará la ARL. La Casa de Naniño advirtió que a partir de ahora la comisión asesora que está estudiando los nombres de los candidatos a ser nombrados gestores de paz no suspenderá sus actividades y en consecuencia entregaría nuevas listas de elegidos antes de terminar el año. Son 283, realmente esa es la cifra exacta de los casos que estudiamos en el comité. Este es un primer, digamos, estudio, una primera fase y en cualquier momento que el presidente considere que debe usar esta facultad, pues la comisión tomará las decisiones que correspondan. Senadores del Centro Democrático ya demandaron varios artículos de la Ley de Paz Total para evitar que el presidente Petro pueda seguir utilizando las facultades legales para nombrar gestores de paz a jóvenes privados de la libertad.